Suman 323 días del primer caso confirmado al Zarcov II en la provincia de Cienfuegos. En el día de ayer se confirmaron cuatro casos, todos autóctonos, pertenecientes a los municipios de Cienfuegos, área 2, dos casos, área 3, un caso, y el municipio de Aguado de Pasajeros con un caso. En el día se reportó un ingreso de los casos confirmados que se encontraban en el Centro de Aislamiento para Confirmados, donde hoy mantenemos una cifra de 46 casos, de ellos 43 son autóctonos y aún quedan tres pacientes que son confirmados a partir de su fuente de infección en el extranjero. Reportamos un caso crítico y dos casos graves, que se mantienen estables, con tendencia a la mejoría, con una evolución satisfactoria, con todos los recursos humanos y materiales que ellos necesitan, están a su disposición sin ninguna dificultad. Los casos graves del municipio de Cienfuegos de las áreas 2 y 7 y el caso crítico también corresponde al municipio de Cienfuegos, al área 2. Continuamos en el laboratorio con el procesamiento de las muestras. Se procesaron ayer 476 muestras, de las cuales seis se fueron a certificar al municipio de Villa Clara en espera de los resultados durante el día de hoy. Se acumulan ya 19 viajeros en el centro de aislamiento de la CEN. Para los viajeros en el día de ese realizaron los primeros seis PCRs del quinto día y en espera de resultados que deben estar ya dentro de unos minutos. Se realizaron nueve buques en operaciones en el puerto con un total de 185 tripulantes, 84 cubanos y 96 extranjeros. Se realizó control de focos, es decir, se les realizó vigilancia a los buques que están en el puerto y espero los resultados también hoy. Se trabajan hoy en 63 controles de focos, ubicados la mayoría en Cienfuegos y el resto en los municipios. Los municipios Cienfuegos con un total de 49 y mantenemos 2.497 personas en vigilancia en atención primaria de salud por ser contactos de segundo y de tercer orden de algún caso confirmado o sospechoso de la COVID-19. El riesgo permanente de la COVID-19 precisa del cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios tanto en los espacios públicos, entidades estatales y no estatales y en las propias viviendas, esencial para evitar la transmisión de la enfermedad. Naylet Hernández Blanc, Notisur.